Bueno, lo que acabo de hacer es poner en un tacho agua para perros por este calor. Porque allá en la esquina hay un perro que han abandonado y que está tomando agua servida de los costados del cordón de las calles. Por eso también insto a la gente que si puede poner un tachito así como este con agua para los perros que están en la calle, ahora lo vamos a llevar el agua.